Quieres que te espere, no me espero ni yo Cuántas vidas en Mercedes, víctimas del pánico No hay botón de reset ni Z, estás pulsando control No hay más de lo que mereces, y mereces la luna y el sol Cuento los segundos, ellos son mi premio No nos quedamos juntos, no se convierte en infierno Contando los ahorros, quiero viajar muy lejos No me echas de menos, soy de esos recuerdos viejos Dime cualquier fallo, no lo sé Hace tiempo casi estalló, ya estoy bien Dime cualquier fallo, no lo sé Hace tiempo casi estalló, ya estoy bien I try to forget, I'm walking away I try to forget, I'm walking away No puedo parar el tiempo, no puedo volver atrás Sigo soñando despierto, aunque me vuelva autoengañar Igual que la montaña, soportar la tempestad Ya veré que hago mañana, ahora me importa respirar Cicatriza y se cura, reciclé la basura Acabé con la duda, tú te quedaste muda En invierno la siembra, en primavera madura Se volvió mariposa, prefería ser oruga Y ahora vivo en los tejados, bajo ese cielo estrellado Lejos de limitaciones, fuera de los calendarios Yo mismo me hice la celda, yo mismo cerré el candado Y cuando por fin me di cuenta, el sol ya me había cegado Dime cualquier fallo, no lo sé Hace tiempo casi estalló, ya estoy bien Dime cualquier fallo, no lo sé Hace tiempo casi estalló, ya estoy bien I try to forget, I'm walking away 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 I try to forget, I'm walking away